Va a cobrar cada uno de los clubes que ceda jugadores para la selección. En el caso de Córdoba, por ejemplo, está a ser con Alan Franco. Si es convocado y lo lleva la selección ecuatoriana. Por ejemplo, mira, van a cobrar esto, porque depende de la parte que lleguen del Mundial es lo que pueden llegar a cobrar. Por ejemplo, imagínate River, que es uno de los que también aporta jugadores, Boca, entre otros. Bueno, mira, fíjate. Van a pagar alrededor de 10.000 dólares por día por jugador. A ver, 180.000 dólares la fase de grupo. 220.000 dólares si pasan a octavos, 280 si pasan a cuartos, 320 si pasan a la semifinal y después 300.000. ¿Es lo mismo si la semifinal y la final es la misma cantidad de partidos? Falta la final. Ah, la final es buena más. Sí, 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 sí. Que son 360.000 dólares. ¿Y eso para cualquier jugador igual? Para cualquier club. Eso lo cobra el club. Está bien, lo cobra el club, pero por cualquier jugador vale lo mismo. Exactamente, Jorge, es porque no lo va a tener el PES por haberlo cedido, no lo va a tener todo ese tiempo. Está lo mismo Messi o Alan Franco. Exactamente. O sos el arqueo independiente. Sí, sí, sí.